El amor de Dios. Amén. Y la fe obra por este amor. Gloria a Dios. Aleluya. Soy el pastor Luis Chacón del Ministerio Jesús es Amor también. Aquí estamos en California. Gloria a Dios. Aquí en el Valle de San Gabriel. Aquí en La Puente. Valinda. Esas áreas. Gloria a Dios. Para usted, para su familia. Así que llame a su familia y dígale que ya comenzó su programa Jesús es Amor. En la pantalla. Ahí usted va a ver si está viendo por Internet, por la televisión. Ahora hasta los tienen ya en teléfonos. Amén. Capaz está viendo por teléfono. En almavision.com. El Dish Network 9413. Y mucho más que vienen. Gloria a Dios. Porque esta cosa recién comenzó. Hay mucho más que se están uniendo a esta cadena de televisión. Por eso es que yo estoy aquí con esta cadena de televisión. Porque veo el crecimiento que tiene. Y yo estoy aquí para seguir avanzando el reino de Dios. También como parte de un equipo con el Ministerio Jesús es Amor. Así que doy gracias a Dios por ustedes que apoyan este ministerio. Porque es importante que si ustedes son bendecidos. Que también manden una ofrenda a Jesús es Amor. Ahí hay en el P.O. Box. Le ponen en la pantalla P.O. Box. Y ahí usted puede mandar ofrendas a Jesús es Amor. Y con su ofrenda siempre si usted pone ahí una notita. Usted sabe mándenme unos CDs o algo. Ahí le mandamos unos CDs de temas capaz que usted quiere escuchar. Ahí le mandamos. Gloria a Dios. Así que apóyenos. Y seguimos adelante. Cada mes hay que pagar por los programas. Y pues necesitamos su ayuda siempre. Así que Dios proveerá por usted. Por otros. Por nosotros. Por la iglesia. Por el que quiera envolverse. Amén. Aquí estamos para servirle. Pastor Luis Chacón. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a tocar este tema ahora. Le llamamos Viva en Sabiduría. Y esta es la parte una. Viva en Sabiduría. Me he dado cuenta yo de que en este mundo los sabios son los que viven largo. Los sabios son los que son millonarios. Los sabios son los que avanzan. Los sabios son los que tienen lo mejor. Así que vengase a ser uno del lado de Dios. El sabio. Viva en Sabiduría. Ahora, hay dos clases de Sabiduría. En la Sabiduría que hemos aprendido o seguimos aprendiendo del mundo. Y mucha de esa Sabiduría es la experiencia que nos enseña. O alguna persona madura o de 60, 70, 80 años que ya ha vivido. Tiene experiencia, ha pasado por fracasos, ganancias, ha comenzado otra vez, ha perdido todo, se ha casado cuatro veces. A veces, pues, esa persona puede ya aconsejar a alguien. Pero no siempre debemos de aprender por tragedias y por errores y fracasos. Cuando nosotros entramos en las cosas de Dios, entramos a vivir en Sabiduría de Dios. Y hay otra Sabiduría de lo más alto que quiere hablarnos a nosotros. Amén. Entonces, hay dos clases de Sabiduría. Una es diabólica también. Otra es santa. Entonces, quería ver, cuando uno habla de Sabiduría, uno puede decir, bueno, aquí está la Santa Biblia. Aquí encuentra toda la Sabiduría. Pero hay un libro que específicamente le llamamos el libro de la Sabiduría. Y algunos ya lo saben. ¿Qué es? Amén. Proverbios. El libro de Proverbios. Entonces, estamos hablando de Viva en Sabiduría. Y quería primeramente, vamos a hacer la pregunta, ¿por qué fueron escritos los proverbios? Usted sabe, el libro de Proverbios es bello. ¿Por qué? Porque tiene 31 capítulos. Dios es exacto. Él puso 31 capítulos. ¿Cuántos días hay en el mes 31? Y a veces hay 28. Y a veces 30. Pero, total, hay 31. Y casi todo el año. Entonces, Dios quiere que nosotros, cada día, podamos entrar al libro de Proverbios. Libro de la Sabiduría. Salomón escribió esto. Y tomar parte de lo que nos está diciendo o todo, algo que entendamos, para vivir ese día y agradar a Dios. ¿Qué bello es eso? Dios nos da esa oportunidad. Pero hay muchos que no abren esta clase de libro. Prefieren leer libros de Carlos, libros de mujeres, libros de modelos, libros del bikini del año, libros de fútbol, los jugadores de soccer. Libros de los que alzan pesas. Y nos metemos en muchos libros. Cómo se hacen los tatuajes de casa y cómo los hacen los profesionales. Y leemos y las novelas y todas estas cosas de libritos. Pero yo estoy hablando de un libro que cambia nuestra vida diariamente. Se llama Proverbios. Amén. Entonces, los proverbios, hermanos, fueron escritos para enseñarnos específicamente a los jóvenes. O como los jóvenes, necesitamos los jóvenes que aprendan. Amén. Hay muchos jóvenes desordenados. Hay muchos jóvenes que se le hacen todo y no dejan que ellos lo hagan. Los padres lo aman tanto, que son engreídos, son muy engreídos. Es muy importante que nosotros enseñemos a los jóvenes a caminar en su sabiduría, la que usted está aprendiendo de Dios. No le haga todo, enséñale por qué le está haciendo, por qué le está enseñando. Amén. Así que, especialmente para los jóvenes, fue escrita los proverbios para enseñarles a ellos. Amén. También los proverbios es para cómo aplicar la sabiduría de Dios para nuestras vidas en una manera muy práctica. La Biblia dice práctica, básica, fácil. Gloria a Dios. En el primer capítulo de Proverbios, el escritor Salomón, gloria a Dios, explica el propósito. Entonces, si usted ya tiene su Biblia, ya agarró un cuaderno, ya agarró una pluma, ya agarró una Biblia, porque cuando habla usted tiene que escribir, usted tiene que anotar cositas. Entonces, es muy importante que usted haga eso ahorita, si no lo ha agarrado. Si no, agarra un cuaderno y anote que estas cosas son muy importantes. Capaz aquí ya me dio por la última vez y después ya se olvidó. Así que, agarra estas cosas, gloria a Dios. Vaya para Proverbios, capítulo 1, y vamos a ver el verso 2 al 6. Bueno, le damos el 1 también. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Entonces, estos proverbios es para entender sabiduría y doctrina. Ahí ya nos está diciendo para qué son estos proverbios. Estos proverbios para conocer razones prudentes. Estos proverbios son para recibir el consejo de prudencia, gloria a Dios. Justicia, juicio y equidad. Verso 4. Estos proverbios son para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio, verso 5. Y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo. Verso 6. Entonces, para entender proverbio y declaración. Palabras de sabios y sus dichos profundos. Por eso está aquí los proverbios. Terminamos en el 6. Proverbios para entender proverbio y declaración. Palabras de sabios y sus dichos profundos. Entonces, también Santiago, en el Nuevo Testamento, en la 3, 17 y 18. Vaya para el Nuevo Testamento o escriba, después de Hebreos, gloria a Dios, viene Santiago. Y en Santiago 3, 17 y 18. Gloria a Dios. Aquí nos dice algo. Ahora, aquí Santiago nos enseña algo dentro de la sabiduría de la naturaleza de Dios. La sabiduría de Dios y su naturaleza. Nos enseña algo adentro de eso. Que eso nos ayudará a distinguir, dice Santiago, entre lo que es piadoso, lo que es santo y lo que es mundano. La sabiduría del mundo y lo que es, pues, de Dios. A ver, lo piadoso. Lea Santiago 3, 17 y 18 conmigo ahí. Dice aquí. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, gloria a Dios, suave, amable, benigna, gloria a Dios. Llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría de Dios de lo alto. Ahora el verso 18 termina ahí. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Gloria a Dios. Entonces estamos viendo aquí, gloria a Dios. Proverbios. ¿Qué es un proverbio? Amén. ¿Por qué fueron escritos los proverbios? Ok, entendemos. Ahora, ¿qué es un proverbio? Bueno, en el Antiguo Testamento se hablaba en hebreo, en el Nuevo Testamento griego y arameo se hablaba. Amén. Entonces, hay una palabra hebrea en proverbios que significa gobernar, dirigir, ser el que manda. Gloria a Dios. Un proverbio es una doctrina de la Biblia que es compuesta o es escrita en dos líneas, estilo poética. Es como un poema. Amén. Y estas dos líneas habla de algo de una poesía, estilo poesía que gobierna y dirige la vida del creyente. Y el Señor lo ha hecho así, fácilmente, suave. Lo ha puesto en dos líneas. Muchos de los proverbios son así, dos líneas. Amén. Entonces, los primeros siete capítulos de proverbios, del 1 al 7, gloria a Dios. El pensamiento es que es una recolección, un recolecto de la enseñanza de Salomón, de la cual él recibió cuando él era niño, de su padre y de su madre. Así que eso es lo que va a ver usted del capítulo 1 de Proverbios, del verso, perdón, del capítulo 1 al 7. Amén. Gloria a Dios. Su padre y su madre, David y Betsabe. Amén. Ahora, la expresión que va a decir mi hijo, mi hijo, va a haber mucho ahí que va a ver esa palabra mi hijo, gloria a Dios, se usa frecuentemente en estos capítulos porque los proverbios son poesía. Es poéticamente escrito por Dios estos proverbios, gloria a Dios. Y son dos líneas, como dije antes. Es más fácil para un padre, para una madre, gloria a Dios, decir estas dos líneas, gloria a Dios, y dejar que el niño o el joven, el teenager, los repita también. Así que usted puede hacer lo mismo con sus hijos. En los proverbios, siempre, bueno, muchas veces está escrito en dos líneas, que es poéticamente, como estoy diciendo, gloria a Dios. El propósito de un proverbio es para enseñar sabiduría y es para instruir en la sabiduría. Y para que uno pueda vivir una vida que dé recompensa, una vida que signifique algo. Eso es lo que el Señor hace por la sabiduría y la instrucción del proverbio, gloria a Dios. En otras palabras, Él quiere que nosotros lleguemos a la vida abundante, que nosotros estemos viviendo abundantemente. Entonces, nosotros tenemos que entender la sabiduría de Dios que se encuentra en su palabra. Jesús, cuando Él hablaba de la palabra de su Padre, Él decía que la palabra era tan y es tan importante que una persona no puede vivir sin la palabra. Hermano, para nosotros cristianos, ¿qué hacemos sin la palabra? Entonces, nos hacemos un club social. Oh, qué lindo tu vestido. Oh, qué bonito tus zapatos. Me gustó tu peinado. Oh, ¿qué vas a hacer esta noche? Vas a ir a Cocos. No, yo voy a ir aquí a Burger King nomás, algo barato por ahí. Oh, qué bien, ok. Yo voy a ir allá a Northridge y voy a comprar algo allá en esa ciudad. Oh, pues yo voy a ir acá por el monte y voy a ir a comprar. Y un club social nomás. Eso es todo lo que queremos dentro de una iglesia. Vender, comprar, club social, qué bonito, qué guapo. No me cae ese, no me cae el otro. Lo hacemos un club social. Así que es muy importante que la palabra es la vida de la iglesia. Esta palabra de Dios tenemos que cargarla adentro para no pecar contra él. Gloria a Dios. Y no pecar unos a otros también. Amén. Y tener esa protección divina. Así que Jesús dijo, no podemos vivir sin esta palabra. Gloria a Dios. En San Mateo, Nuevo Testamento, capítulo 4, verso 4. Jesús contestó y dijo, está escrito. El hombre no del pan vivirá solo, pero de cada palabra que sale de la boca de Dios. Dios, lo que es hablado de Dios, lo que Dios dice. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. De eso vivimos, hermanos. De esa palabra. Esa es la sabiduría. El momento en que usted se despegue, se aleje de la palabra que da la vida a su vida, a su familia, todo alrededor de usted, todo lo que usted significa y hace. Ese es el día que muere uno espiritualmente. Y ya ahí sí, ya sálvese el que pueda, como dice el mundo, golpea en madera, como esto, o madera, o algo, o en metal, o algo, ya buena suerte, mala suerte, cruza los dedos, tira los dados, ojalá, capaz, maybe, I hope so, algún día. Y todos viven así. No, a mí no me gusta vivir así. A mí me gusta vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Si la palabra lo dice, yo estoy listo para esperar un año, dos, tres o cuatro. No, no me importa el tiempo, pero el momento que tú estás listo creyendo en fe y esperando en Dios para esperar uno, dos, tres, cuatro años, lo tienes capaz en tres semanas, lo tienes capaz mañana, lo tienes capaz en seis meses, lo tienes capaz en ocho meses. Lo que tú creías que era un año, dos años, tres años, el Señor te lo da hasta en este momento. Porque acuérdese una cosa. Dios es un Dios de ya, de ahora. ¿Cuándo? Ahora es la fe. Ahí trabaja en lo espiritual. Ya la mercancía llegó. Todo se arregló. Ya vino la conexión. Todo es ya en este momento. Amén. Pero con los ojos naturales, muchas veces tenemos que estar viendo lo que hemos hablado, que ya lo tenemos y no dejar que nos engañe lo que estamos viendo y sintiendo. Porque esos son los cinco sentidos. Y viene el tiempo de espera, pero el tiempo de espera no es el tiempo de niega de Dios. Pero el enemigo va a decirte que no, Dios no te quiere. Tú no eres su favorito. No, tú no vales. Mira, pecaste otra vez. ¿Cómo vas a ir tú a la iglesia con esos pecados? Es el mejor lugar donde ir con pecados a la iglesia. Porque en la iglesia, desde el púlpito sale la sabiduría de Dios de su palabra. Amén. Así que usted siga yendo a la iglesia. No pare ya porque pecó. Pida perdón y regrese a las cosas de Dios, a la palabra, a su presencia, a la oración, a dar, a perdonar, a recibir y hacer lo que el hombre y la mujer del bien hacen. ¿Por qué? Porque en Gálatas 6 habla de que no te des por vencido, no tires la toalla. Amén. No creas que ya se acabó todo porque pecaste, porque hiciste un error, fracasaste en algo con el Señor. Pide perdón. Porque dice Gálatas 6 que llega un tiempo, un debido tiempo, donde de repente, porque Dios es un Dios de repente, de repente, ahí está la bendición sobre tu vida. Así que, gloria a Dios, no pierdas la bendición, sigue adelante. Gloria a Dios, el Señor es fiel. Él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Él es Dios de la sabiduría y Él quiere darte sabiduría en tu vida. Camina en sabiduría. No seas tonto, no seas ignorante. Salte de eso. No caigas en la trampa de la sabiduría diabólica del mundo. Amén. No pases nomás por experiencia, experiencia, experiencia. Fracasos, fracasos. Tormento, tormento y todas estas cosas. No pases por todo eso para aprender cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está en su Biblia. Usa sabiduría. Él está aquí listo para que tú vivas en sabiduría diariamente. Gloria a Dios. Muy bien, sigamos aquí. Viva la sabiduría. El Espíritu del 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 Espíritu del